Los cuerpos de Ariadne de 13 años, Carlos de 9 y Chadal de 11, asesinado por su padrastro la pasada semana en la ciudad de Atlanta, estarán expuestos este sábado a las 8 de la mañana en la Capilla Santiago II de la funeraria Inavi, está ubicada en el sector de Pekín, en la zona sur de esta ciudad. El sector va a ser el sábado mañana, a las 8 de la mañana, se va a comenzar a, lo vamos a hacer aquí en Inavi. Esas niñas, yo lo quería todo, los tres niños, porque una era mi nieta, la mayor, Ariadne Rodríguez, y Chadal, y Michelle. Yo he sufrido lo mismo por los tres, porque son tres inocentes. El abuelo paterno de Ariadne, una de las adolescentes asesinadas, dijo que su nieta le había dado queja de que su padrastro la maltrataba a ella y a sus otros hermanitos. Sí, yo no quería que la niña se fuera para Estados Unidos, y yo la llamé a ella una vez diciéndole que no la mandara para atrás a la niña, porque el señor no era bueno, el esposo que ella tenía no era bueno. Era una persona mala, nada más que darse cuenta de lo que hizo, con lo que hizo, ya ustedes saben lo malo que era. Esto es lo más grande que yo, me ha caído en mi alma y mi corazón. Este es un hombre que caigaba todos los diablos arriba. Aunque no se ha hablado cuándo serán repatriados a República Dominicana, los restos de José Plasencia, el padrastro y homicida de los tres niños. Para Telenoticias, Onelio Domínguez.